Hay dos leyes fundamentales que tienen plena vigencia. Una es la ley de financiamiento educativo, cuyo decreto reglamentario es del año 2007, y la ley nacional de educación que rige desde el año 2006 y regula el derecho de la paritaria nacional y a nivel jurisdiccional. La ley de financiamiento educativo, en su artículo 10, dice habrá un acuerdo marco entre el Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y las organizaciones sindicales docentes para tratar como grandes temas salario, capacitación, formación, calendario educativo. Hay distintas leyes que están en la comisión, pero lo importante es que se cumple la ley de financiamiento educativo, que es la que dice que son obligatorias las paritarias, que ponen un marco regulatorio nacional a los acuerdos, pero más que nada los acuerdos no económicos, sino los acuerdos políticos de cómo van a ser distintos temas de la educación, la calidad educativa, la capacitación de los docentes, ya están en la ley actual y están en la nueva ley federal de educación. Así que lo que dicen los gremios, cumplamos esas leyes y después vamos hablando con las otras leyes que están trabajando en el Congreso. Lo que nos han hecho saber es que no quieren que avancemos en el tratamiento de ninguna otra ley que tenga que ver con la docencia hasta que no se abra la paritaria y que ellos puedan discutirlo en ese marco, que es el marco natural, y después recién que venga el Congreso. Así que bueno, esto indudablemente el planteo que ellos me hacen implica un cambio de rumbo para la comisión, porque la comisión estaba tratando ley de financiamiento, que teóricamente estaba consensuada con los distintos gremios, y entonces significa que la vamos a detener, la vamos a suspender en atención a lo que el sector docente, que está representado por sus representantes gremiales, está pidiendo. O sea, ellos consideran que el marco natural tiene que ser la paritaria, que la paritaria no es únicamente para fijar un sueldo, no es cierto, un monto de dinero que deben pagarse, sino es para establecer todo este tipo de condiciones de trabajo y de cambios en el sistema educativo.